Juan Pablo Chávez es un economista potosino que se ha dedicado a impulsar la educación financiera del país, logrando un mejor trato entre los clientes y las instituciones financieras, al igual que fomentar el hábito de invertir. Todo esto lo consigue de una manera rápida y eficiente gracias a la tecnología. Juan Pablo asegura que muchas veces no logramos cumplir nuestros propósitos, pero no por falta de disciplina, sino por falta de comprensión sobre lo que se quiere lograr y los hábitos necesarios para conseguirlo. Es por eso que nos recomienda los siguientes puntos. Para poder cumplir con los propósitos de ahorro, es muy importante primero conocer un poco de la historia del dinero. Nada como conocer los errores del pasado para poder evitarlos. Es muy importante entender los conceptos básicos de las finanzas, así como la historia del dinero. Al aprender de la historia es mucho más fácil manejar tus ahorros, inversiones y gastos. Una vez conociendo la historia del dinero, es momento de conocer un poco sobre el presente. Hoy en día existen una gran variedad de divisas en el mundo, además de las criptomonedas, como el famosísimo Bitcoin. Gracias al dinero moderno, es mucho más fácil comprar, vender y hacer trading. Como tercer punto, es muy importante que conozcas tu relación con el dinero. Considera el dinero tu compañero de vida y hazte preguntas sobre la relación que tienes con él. El amor, la familia, el ayudar al prójimo, que te reciba tu perro cuando llegas a casa, son cosas que el dinero no puede comprar. Necesitas el dinero para disfrutar ese atardecer en el mar. Necesitas el dinero simplemente para poder comer y definitivamente para poder sobrevivir. Como todo en esta vida, tu relación con el dinero debe ser una balance. Necesitas conocer tus objetivos. ¿Para qué quieres dinero? Ahora que está comenzando el año, yo trato de reorganizar mis propósitos personales, laborales y financieros. Alcanzar tus metas financieras es muy parecido a cumplir con tus objetivos en el ejercicio o igual de fácil echarlos a perder los primeros meses del año. ¿Cuáles son tus objetivos para el futuro? Puede ser retirarte joven, viajar por el mundo o dejar la vida de tus hijos resuelta. Una vez que tengas esa respuesta, pregúntate a qué edad quieres lograr dicho objetivo. Para obtener libertad financiera debemos conocer la diferencia entre ahorrar e invertir. De puros ahorros no se puede vivir o el monto se torna muchísimo más grande. Como punto número 6, creo que nos queda muy claro que tienes que invertir o morir. Antes de invertir tienes que tomar el control de tus finanzas personales. Una vez que conozcas tu relación con el dinero y tus objetivos a futuro, es momento de crear los hábitos del día a día para lograrlos. Pero, ¿qué significa invertir? Según Juan Pablo, la inversión es el acto de postergar un beneficio inmediato del bien invertido por la promesa de una ganancia en un futuro probable. La inversión se pone a disposición de terceros con la finalidad de que se incrementen las ganancias que generen un proyecto determinado. Hay distintos tipos de inversiones, como la renta fija, la renta variable, invertir en materias primas, en divisas, en bienes inmuebles, las famosísimas criptomonedas y ahora las nuevos NFTs. Todas y cada una de ellas tienen sus ventajas y desventajas, pero es muy importante primero conocer tus necesidades y aversión al riesgo para ver cuáles de ellas se adaptan mejor a tu perfil como inversionista. Conocer que toda inversión conlleva un riesgo es clave a la hora de elegir los tipos de productos en los que vas a invertir. Al hablar de inversión, es necesario conocer el interés compuesto, pues esto se convierte en una ventaja a diferencia de cuando se pide un crédito que, aunque el interés parezca bajo, se acaba pagando más de lo que parece. El interés compuesto es cuando una inversión se calcula con el capital que aumenta constantemente, debido a que los intereses se van sumando en cada periodo. El caso de dos personas muy ricas y exitosas cuyos secretos para el éxito se detallan en el libro The Psychology of Money del autor Morgan Housel, es uno de los favoritos de Juan Pablo y precisamente nos habla sobre la psicología del dinero. Una de las personas de las que habla es del famosísimo Warren Buffett, cuya historia ha sido publicada en más de 2.000 libros diferentes, pero tiene un secreto del que ningún libro habla, el tiempo. Warren Buffett empezó a invertir en bolsa entre los 10 y 12 años, lo que significa que ha estado invirtiendo por más de 80 años. 81.5 mil millones de dólares, de los 84 mil millones que tenía cuando se escribió este libro, vinieron después de cumplir 65 años. Si Warren Buffett hubiera empezado a invertir a una tasa del 22%, que es bastante atractiva, a los 30 años como muchas personas. Y además, si hubiera retirado a los 65, se retiraría con tan solo 11.9 millones de dólares. Su secreto es muy sencillo, es invertir su dinero por mucho tiempo y empezar cuanto antes. Tomemos esa lección y empecemos a invertir.